Vamos a buscar aquí, a ver, dice Consuelo, con su permiso, Consul. Vamos a ver lo que es Consul. ¡Ahí está el perezoso! ¡Aquí ando, amigos! ¿Cómo están? Me encontraron bienvenidos al Diccionario del Perezoso. Hoy voy a preguntarles si saben qué es el Consul. ¿Ustedes saben? Vamos a preguntarle a la banda. ¡Vámonos volando! ¡Amigo! ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo te acuerdas de mí? Por la pregunta del millón, ¿sabes qué significa la palabra Consul? Sí. Consul es una persona que está en el extranjero viendo temas de relaciones internacionales. ¡Muy bien, amigo! Pero fallaste, no me refería a ese tipo de Consul. Me refería al Consul, si te digo en la jerga del reggaetón, tú eres mi Consul. ¿Cómo? ¿Amigo? ¡Amigo, sí! ¡Sí, carnal! Amigo, Consul es amigo, es pana, es compadre, es carnalito, es compita, ¿va? ¿Qué es Consul? Oye, y si yo te digo que en el reggaetón existen frases como, tú eres mi Consul, ¿cómo qué sería? ¡Ay, no tengo idea! ¿Cómo qué sería? Dime, dime una. ¿Mi amante? ¡Ah, caray! No, 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 mi Consul es mi compa, mi amigo, mi pana, mi cuate, qué mal pensada eres, que a ti ya me dio pena aquí, la verdad, seguir entrevistando, ya me... ¿Qué es Consul, mi querida Mayte? Bueno, es la persona encargada para realizar trámites en otro país. Muy bien, muy bien, muy bien, sí, tienes mucha cultura general, pero si yo te digo que en el reggaetón te digo, oye, tú eres mi Consul, ¿qué será? Amigos. Amigos, muy bien, Mayte, gracias por participar, acabas de perder, ni modo. Muy bien, mis queridos amigos, les gustó esto, ya saben que pueden enviarme sus palabras por inbox, en mis redes sociales, recuerden que Consul significa amigo, compadre, pana, carnaval, eso significa Consul, amigos, ya saben, yo soy el peronoso más sabroso de Dame de Mbou, y esto fue el diccionario del peronoso.